El siguiente programa es apto para adultos puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios estamos con ustedes, soy José Velázquez Pereira, dos al pecho, uno arriba, como dice doña Noemí Amaya Sárate. Saludos moteros, somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. En Impacto, titulares de las principales noticias o informaciones que les estaremos presentando en este día. Sacerdotes, católicos, rectores y pastores convocan a marcha por la vida, por la familia, para defender los derechos de los niños. La ministra de Educación, Gina Parodi, no reconoce que con contrato de organización LGTBI, Colombia Diversa, sí querían imponer la cartilla homosexual a rectores de colegios. Miente la ministra de Educación al negar que no existe tal cartilla con ideología gay que quería poner en los colegios. Dice que no se nace siendo hombre o mujer, sino que se aprende a hacerlo, que se debe quitar del manual de convivencia la palabra valores. ¿Qué tal eso? La diputada Ángela Hernández dice que la ministra miente porque cartilla o manual de convivencia para colegios sí son reales. Y aquí demuestra, bajándolo de la página web. En Cúcuta y 26 ciudades de Colombia, 26 capitales, más de 3.000 pueblos o ciudades intermedias, también participarán en la marcha por la familia. En Piedecuesta, capturados 7 campesinos por quemar terreno en una vereda La Mata para iniciar siembras. Fueron capturados por daños al medio ambiente. Llanerada.com, en el mercado campesino de la Mesa de los Santos, donde comimos una deliciosa carne a la llanera de Chigüiro. Espectacular. El taxista armado de cuchillo, que agredió a dos motociclistas, aquí se lo vamos a pasar. Taxista que hace quedar muy mal al gremio de los taxistas. Por eso un proyecto de ley obliga a los taxistas a mejorar el servicio. En el barrio La Cumbre fue asesinado un hombre, en un posible ajuste de cuentas por tráfico de drogas. Rumores de testigos dicen que la ex mujer del asesinado, que también era presunto Kíbaro, era novia de otro reconocido Kíbaro con quien ya tenía problemas. Las autoridades buscan soluciones al fenómeno de hacinamiento de presos, mientras en las estaciones de policía se siguen llenando de delincuentes y presuntos delincuentes. Muchacho de 16 años violó a su media hermana de 6 años, a quien cuidaba mientras su mamá salía a trabajar. Más de 20 edificios que se construyeron sin licencia de construcción tendrán que ser demolidos, dice el fallo que ordena la alcaldía la demolición de edificios como este, que no pidieron permiso para hacerlo y además violaron todas las normas del Código Urbanístico. En Bucaramanga así avanzan las obras viales del tercer carril del intercambiador de mesón de los búcaros y además se contará con la reparación de la malla vial. Comenzamos. Mañana será la gran marcha por defensa de la familia, la gran marcha por defensa de los derechos de las mayorías, que somos los hombres y mujeres, hijos de una familia, de padre, mamá y hermanos, hombres y mujeres que nos criamos como hombres y hombres que nos criamos como hombres también y mujeres como mujeres que se criaron. Entonces, ¿por qué tenemos que permitir que la Corte Constitucional, a quien nosotros no la elegimos, sea quien nos diga qué es lo que deben hacer o qué debemos hacer las familias? Y con una cartilla que además es cierto, no como dijo la ministra, que era mentira y que era con las Naciones Unidas. Hoy en las Naciones Unidas se hizo una entrevista precisamente sobre este tema. Pero, ¿qué dicen los sacerdotes, los pastores de las iglesias, los padres de familia y los rectores de colegios sobre este tema de la cartilla y la marcha de mañana? Pastores cristianos y católicos lideran esta iniciativa surgida tras el polémico debate promovida por la diputada Ángela Hernández sobre presuntas imposiciones de ideología de género en los manuales de convivencia de los planteles educativos. Entonces, es lo que le pedimos a la ministra. Esto viene del ministerio. Quite esas preguntas ambiguas para que los padres de familia, con los rectores, con los alumnos, puedan implementar esos manuales. Esto no pertenece a la ley. Eso es lo que llamamos nosotros una agenda oculta. Y esta es una muestra que no es un debate de una diputada loca, homofóbica, que se levantó por allá en Santander, sino que es la problemática, la preocupación, la tristeza del pueblo colombiano, de los docentes a lo largo y ancho del país, de los padres de familia también de nuestra tierra. La marcha está prevista para el próximo miércoles en la tarde y la alcaldía de Bucaramanga confirmó que no existe ningún tipo de autorización para que participen estudiantes ni docentes de colegios públicos. Bien, entonces por eso es que, a pesar de que la alcaldía dice que no le da permiso a los estudiantes en los colegios, los estudiantes, la alcaldía no manda sobre los estudiantes. Qué pena, la alcaldía manda sobre los profesores. La alcaldía no manda sobre los padres de familia. El alcalde de Bucaramanga, ni Manolo Azuero, mandan sobre la comunidad. Yo estoy arrecho con el alcalde, el alcalde no ha querido contestarme. El alcalde contesta a los medios nacionales, pero a nosotros que lo ayudamos para que fuera alcalde, se está haciendo el pingo y no nos contesta. Entonces, muy mal que el alcalde de Bucaramanga haga eso con quienes lo ayudamos. Pero muy mal que el alcalde de Bucaramanga dice que no le quiere dar permiso a los muchachos de los colegios. Entonces, padres de familia, díganle a los muchachos, a sus hijos, que mañana no vayan al colegio a la jornada de la tarde, porque en la jornada de la tarde tienen que ir a esa gran marcha. Porque mire lo que dice esta imagen tan hermosa. Cuando estemos de rodillas, nuestra familia estará de pie. No dejes de orar por tu familia. El enemigo no tiene familia y su plan es destruir la tuya. Por eso hay que estar pendientes y orar de rodillas. Todos en familia tenemos que orar. Porque a la diputada Ángela Hernández, que ya hay abogaduchos, tinterillos, que no demandan cosas que sean de verdad dañinas para la sociedad. Pero si están demandando a la diputada o quieren demandar penalmente, dice que a la diputada Ángela Hernández por discriminación. Le quieren demandar a la diputada Ángela Hernández, dice que por injuria y calumnia. Abogadillos y tinterillos baratos buscando protagonismo, que quieren, dice que demandar a la diputada Ángela Hernández. Tenemos que orar todos en familia. Póngame la imagen otra vez, hágame el favor. Porque por eso debemos orar de rodillas ante el Señor. Pedirle que nuestro papito Dios defienda a nuestra familia. Que oremos, que oremos por aquellas personas que nos ayudan a defender la familia desde la política. Como la senadora Vivian Morales, como la diputada Ángela Hernández, como el diputado que es sacerdote, que está en licencia para ejercer como diputado, que ahora le va a invitar a ustedes a esta gran marcha mañana. Pero debemos orar que el Señor sea el defensor, que el Espíritu Santo, como dijo el Señor Jesucristo, que nos dejará un defensor, sea el defensor también de la diputada Ángela Hernández. Tenemos que orar, orar. Y ojalá esta imagen la vamos a ver todos los días, Yair. Guárdela, por favor. Seguimos. También es importante que usted le compre a nuestros patrocinadores, que el seguro obligatorio lo compre en Manejar. Ya la revisión técnico-mecánica subió para motos de 80 mil a 117 mil pesos. Pero el seguro original no ha subido. Original. Piras porque están vendiendo seguros chiviados. Y cuando usted compra un seguro chiviado, a usted no le van a responder. A usted lo van a meter a la cárcel por falsedad de materia de documento público. Entonces, soy original en Manejar, 683-2500. Allá mismo se lo financian, si no tiene toda la plata, 683-2500. Seguimos con este tema. Ahora veamos cómo la ministra de Educación, Gina Parodi, dijo, no, eso es mentira. Reunió todos los periodistas lamones que le creen que para decirles que era mentira que ella había o que estaba circulando una cartilla y que ella había mandado unos emisarios. Que los emisarios eran disque de las Naciones Unidas. Que eso que quería era confundir al pueblo colombiano. No, ministra. Con todo respeto que usted se merece. Usted es homosexual, usted es lesbiana, ministra. Declarada. Por eso me atrevo a decirle que usted es lesbiana. Entonces, no quiera imponer su ideología homosexual con la de su novia o la de su novio. No sé por qué la otra es, la que fue ministra, es también lesbiana. No quiere imponer eso en la familia de nosotros y a los abogaduchos, hijos de un señor reconocido que lo crió como hombre, que apoyaba a los que defendían la familia y ahora disque a meternos el cuento de mandar a la diputada Ángela Hernández. Por eso, esa cartilla de convivencia sí existe. La cartilla de manual de convivencia que querían imponerle a los colegios no es mentira, como quiso decir la ministra. Existe. La bajó la diputada Ángela Hernández de la página web del ministerio. O sea, no se la encontró ninguna ni en una revista pornográfica, como quiere decir la ministra, ni tampoco en otro país, sino aquí, en la página web del ministerio. La jefe de la cartera académica fue enfática y contundente frente a este espinoso asunto y advirtió que detrás de esta expresión hay intereses políticos y que no existen tales cartillas. Este grupo y este grupo de personas que se han puesto a manipular masivamente en las redes, lo que han cogido son, por ejemplo, unas cartillas de pornografía adulta de Bélgica y han señalado que el ministerio de educación está utilizando esas cartillas como manera de orientación sexual en los colegios. Segundo, han utilizado cartillas de Chile y Argentina que no ha utilizado el ministerio de educación. Es más, este ministerio de educación, mientras yo he estado en este ministerio de educación, no se ha repartido una cartilla de orientación sexual. Paró insistió en que la Corte Constitucional en una reciente sentencia ordenó garantizar en los derechos el respeto y la tolerancia a las minorías sexuales en los ámbitos académicos y eso se debe reflejar en los manuales de convivencia de todos los colegios del país. ¿Qué tal? Que no existía. Y ahora sí le voy a demostrar que existe. Por eso, según este bloguero que ahora tiene en las redes sociales en Twitter, este hombre de Dios, dice que miente la ministra de educación a negar que no existe esa cartilla con ideología y que quería imponer en los colegios. Que sí hizo contrato el ministerio con una organización homosexual que se llama Colombia Diversa y que esos de Colombia Diversa son los que están visitando los colegios y quieren imponer el manual de convivencia y que en el manual de convivencia se borre la palabra, que eliminen la palabra que dice principios y valores. ¿Qué es lo que dice este hombre de Dios? O sea, se lavan las manos. El Ministerio de Educación está cumpliendo con un mandato de la Corte Constitucional. Pero como en Colombia no gobierna el gobierno ni el legislativo, sino el judicial, en este caso la Corte Constitucional, vamos a preguntarnos si de verdad la Corte Constitucional colombiana representa los intereses del pueblo colombiano. Gracias, Corte Constitucional. O sea que si la Corte Constitucional dice que yo debo educar a mi hijo con el tema de la identidad confusa de género, ¿tengo que hacerlo? ¿Qué dicen los marijos? Gracias. ¿Qué dicen los lesbianos? Gracias. ¿Qué dicen los bisexuales? Gracias. ¿Qué dicen la gente trans? Gracias. Gracias, Corte Constitucional. Gracias. Gracias. Se equivocan, no representan mis intereses, ni los de la gran mayoría del pueblo colombiano. La Corte Constitucional representa a una minoría y genera jurisprudencia para unos pocos. Pero ¿y qué pasa con los padres heterosexuales de Colombia? ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Nos van a declarar el desacato? Nosotros no somos el gobierno nacional a quien pueden amarrar y ponerle tiempo. Tienen un año para atender a esta población y a los demás desatendidos. No a la ideología confusa de género, no a los engaños del gobierno sobre políticas educativas. A la propuesta de si puede haber colegios que tengan exclusivamente población gay, yo digo sí. En esa diversidad de los colegios, un colegio en su proyecto educativo puede definir que quiere ser un colegio enfocado en la población LGBTI. No a estos pañitos de agua tibia. Si nos van a responderse en serio, den la cara. Presidente, ministra, corte, estamos aquí sentados esperando, no somos tontos. Esto va en serio, nosotros lo respetamos a ustedes, respetemos a nosotros. Respeten la voluntad de los padres de familia heterosexuales de Colombia. La ministra cerró con la joya. 3. Se escudan en el dolor de todos aquellos niños que en algún momento han sufrido matoneo. Y gracias al matoneo entonces nos están instalando esta ideología confusa de género. Yo también sufrí matoneo. Yo terminé mi colegio al final de los años 90. No existía el concepto matoneo y bullying. Tenía lentes, brackets, era el más chiquito de mi clase. Estaba entre los 5 primeros estudiantes así que era un nerd de primera. Y además de todo era evangélico. ¿Te imaginarás la clase de bullying que me hacían en el colegio y el matoneo constante? Y aquí estoy. Y gracias a ese bullying y a ese matoneo yo hoy soy lo que soy. Y se forjó mi carácter. No lo estoy justificando, pero que tampoco usen ese discursito para cambiar toda la política educativa del país. Señoras y señores tenemos que salir a marchar y hacer plantones este 10 de agosto. No se caigan a cuento del gobierno nacional. Ellos lo que quieren es taparnos la boca con paños de agua tibia. Así es. Pero todo eso es mentira. ¡Mentira! La ideología de género sí se está implementando en nuestros colegios y a nuestros niños los van a obligar a creer esa basura. Basura. ¿Entiendo lo homosexual? Entiendo que hay que cuidar a todos los niños que se sienten diferentes. Yo lo entiendo. ¿Pero que no se convierta en una regla para todo el país? A mis hijos no los va a formar Colombia Diversa. No los va a formar un movimiento. No los va a formar una ideología. ¿Y a tus hijos quién los va a formar? ¿Qué estás esperando? Tal con nosotros este 10 de agosto. Quiero conocer tus impresiones. Sígueme en redes sociales. Escribe al WhatsApp que aparece en pantalla y marcha este 10 de agosto. No te dejes intimidar. Dios guarde a Colombia. Chao, chao. ¿Qué tal eso, no? Y es cierto lo que dice este hombre de Dios y que apoya la tesis de la diputada Ángela Hernández que no es politiquería. Qué lástima que la diputada Ángela Hernández pertenezca al partido de la U. Al mismo partido de la ministra Gina Parodi al mismo partido del senador Armando Benedetti quien está diciendo que si sale que él va a estar muy pendiente de las informaciones y de las manifestaciones y que si salen menos de un millón de personas a protestar en Colombia entonces quiere decir que ese millón de personas no somos mayoría sino que somos una minoría. ¿Qué tal este señor? Senador de la República encargado de defendernos a nosotros pero parece que defendiera fueron a los que quieren destruir la familia. Vuelveme a colocar la imagen de por qué es que el enemigo quiere destruir la familia porque es que el enemigo no tiene familia. Cuando estemos de rodillas nuestra familia estará de pie porque de rodillas ante Dios cuando nos humillamos y le oramos y le pedimos que nos mantenga unidos y que no permita que el enemigo destruya nuestra familia. por eso por eso yo le pido al Señor Dios Todopoderoso que me use para que siga diciendo las cosas con valor. Yo sé que voy a afrontar muchas demandas pero el Señor Dios Todopoderoso siempre me ha defendido y me defenderá porque tengo un defensor que es el Espíritu Santo. Tengo un defensor que es el Señor Dios Todopoderoso el Señor Jesucristo quien me dejó el Espíritu Santo y nos lo dejó a todos a usted a mí cuando Él subió al cielo resucitado en cuerpo glorioso. Entonces ¿por qué usted no ora? Hay que orar y orar por personas como la diputada Ángela Hernández como la senadora Vivian Morales como el padre no recuerdo de la asamblea por José Velázquez también que se atreve a ser el único periodista quizá que ha dicho todo porque lo demás es haciéndole apología a los homosexuales a los gays y como decía el mismo me puede pasar esa partecita de videos donde dice ¿qué dicen los maricas? ¿qué dicen los homosexuales? ¿qué dicen las lesbianas? dándole las gracias a la corte constitucional ¿ah? increíble pero es que abiertamente lo dicen ellos son unos poquiticos pero quieren imponernos que lo que ellos hacen está bien pero el Señor Jesucristo perdón el Dios Todopoderoso en su palabra dice hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno eso lo dice la palabra de Dios por eso yo le pido el Señor que me guste todos los días y que me dé sabiduría pero que yo no digo mentiras para que no se hayan sentir ofendidos los maricas es que ellos mismos lo dicen mírenlo aquí que increíble ¿no? ¿qué dice la diputada Ángela Hernández? si mienten con ese manual de convivencia ¿qué dice la señora? la diputada Ángela Hernández se pronunció frente a las declaraciones de la ministra Gina Parodi quien asegura que las cartillas que se encuentran en poder de algunos de los rectores no son legítimas esta que yo tengo en mis manos la imprimí directamente de la página del Ministerio de Educación aquí están los logos del Ministerio de Educación de Todos Somos un Nuevo País de UNFPA de UNICEF y de la APNUD esta cartilla sí la ha repartido el Ministerio de Educación y en esta cartilla en la página 19 en la página 20 en la página 34 es donde aparece con claridad como ellos pretenden enseñar la ideología de género y como dicen que no se es hombre o mujer en razón al sexo en que se nace sino que es una construcción de la sexualidad y que por eso los niños de nuestro país deben explorar y deben aprender que se puede ser homosexual transexual bisexual transgénero por una presunta agenda oculta del Ministerio de Educación que señala el diputado Mario Cárdenas en donde se encuentran 34 preguntas orientadas señala que está en juego la educación de los niños del país ya estamos creándole confusión a los niños y los niños son esponjas ellos captan pero necesitan respuestas unas respuestas para unos temas tan gruesos donde el Ministerio debería ser transparente diáfano y al mismo tiempo ser propulsor de que haya una educación integral cosas como la ideología de género en edades desde los 5 años de edad en adelante que son los proyectos transversales del Ministerio es donde decimos hay una colonización de pensamientos se está invadiendo ya el derecho de los padres de familia a educar la sexualidad y moralidad de sus hijos por su parte representantes del LGTBI señalan que la diputada le está mintiendo a la comunidad y que la marcha no es por los objetivos que ella plantea que no le mienta al país que no le mienta a las personas que si lo está haciendo por votos que le diga a la gente que es por votos marchar por los derechos de los niños ella no lo está haciendo lo está haciendo por los intereses homofóbicos y discriminatorios por sus intereses propios el paso a seguir luego de la realización de esta marcha es la recolección de más de 30 mil firmas en aras de exigir respuesta con el proceso de la reforma en la educación de los niños del país increíble ¿no? increíble lo que dicen los demás y creen que eso está bien pero por eso yo me acojo y les declaro la palabra del señor hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno sufrirán el llanto y el rechinar de dientes y no es que yo sea religioso ni evangélico ni aleluya ni nada parecido sino que a mí me enseñaron que mi papá y mi mamá se respetan que yo soy hijo de un hombre y una mujer el día que una mujer que una pareja de mujeres pueda concebir un hijo siendo ellas dos dos mujeres lesbianas puedan concebir un hijo yo ese día los acepto el día que dos hombres puedan parir un hijo uno procrearlo y el otro parirlo le creo a esos hombres pero mientras tanto yo creo en la palabra de Dios yo creo en lo que Dios en su sabia naturaleza hizo del resto no creo nada más entonces ¿qué es lo que dice la corte constitucional según este bloguero? ¿qué es lo que dice que no representa la mayoría los intereses de la mayoría es cierto la corte constitucional no me representa a mí yo no elegí la corte constitucional yo elegí a un gobierno el gobierno dice y hace lo que diga la corte constitucional porque ellos están sometidos a ellos yo no elegí la corte yo los respeto a los magistrados pero ellos a mí no me van a decir qué debo hacer porque yo no los elegí a ellos yo no me representan a mí hola ofrensoy arroba super ootv y hoy traigo un tema realmente importante una de las preguntas más trascendentales de Colombia en los últimos tiempos es nuestra ministra de educación una mentirosa al comienzo el gobierno nacional pensó que el movimiento que nació en Bucaramanga se iba a quedar allí y semos la bandera gay y ya no todo el país se va a movilizar este 10 de agosto decenas de ciudades en toda la nación están diciendo yo voy ¿saben por qué? somos padres de familia muy preocupados los mismos padres de familia que han escrito a este whatsapp han sido miles por favor tengamos paciencia cientos de padres denunciando lo que está pasando en sus colegios gente que no quiere la ideología confusa de género en sus niños que le digan a tu hijo que no es lo que es sino que es otra cosa o que le digan a tu niña que no es niña aunque haya nacido niña sino que es cualquier otra cosa lo que quiera hacer pues bien el gobierno respondió más o menos el presidente no fue él no va a responder nunca responde sacaron un videíto con un muchacho que se parece un poquito a mí tal vez unos 15 o 20 años más que yo el ministerio de educación no impone los contenidos de los manuales de convivenza y la ministra de educación lo posteó en facebook hace unos minutos enumerando tres puntos diciendo es falso que desde el ministerio de educación queremos reducir la autonomía de los padres para crear a sus niños ¿en serio? ¿en serio? eso no es lo que dice la cartilla de ambientes escolares libres de discriminación esta cartilla señoras y señores tiene de esta manera y está producida por el ministerio de educación es decir nuestra querida ministra el gobierno nacional todos para un nuevo país paz equidad educación algunos puntos para reflexionar mira lo que dice explica esta cartilla que no se nace siendo hombre o mujer en la página 19 ¿cómo? se empieza a entender escucha que no se nace siendo mujer o hombre sino que se aprende a hacerlo de acuerdo con la sociedad y época en la que se crezca esto es lo que le quieren enseñar a nuestros hijos esto señoras y señores se mete con el tema de la falda para los niños y de los pantalones para las niñas y mira esto me encantó esto que bárbaro aquí se están mostrando las intenciones del ministerio de educación nacional y del gobierno nacional por supuesto dice que hay que quitar del manual de convivencia las frases como la preservación de la moral y las buenas costumbres pero si en la casa el papá le enseña moral y buenas costumbres ¿por qué en el colegio tenemos que quitar del manual estas frases? ajá tradicionalmente se ha enseñado o sea tú en tu casa le has enseñado a tus hijos que solo existen dos sexos y además que estos deben ser de una u otra manera cuando en realidad o sea la realidad no es la que tú enseñas sino otra en realidad la configuración de los cuerpos humanos es más compleja que una diferenciación entre dos en ese sentido se debe empezar por deconstruir o sea destruir lo que tú les enseñaste deconstruir la idea de que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado no nos mienta ministra quieren adoctrinar a nuestros niños de lejos se ve dos es falso que estemos obligando a los colegios a cambiar el manual de convivencia estamos acompañándolos por orden de la corte constitucional para revisarlo porque sé que están diciendo mentiras ustedes saben quiénes fueron los que desarrollaron las preguntas orientadoras para los rectores y para los profesores en los colegios poder revisar los manuales de convivencia según la ley general de educación lo estamos haciendo en un convenio entre otros con la UNICEF el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo una agencia de cooperación italiana y Colombia Diversa Colombia Diversa así es te preguntaron a ti te preguntaron a ti cuál era el contenido que querías en el manual de convivencia del colegio de tu niño fueron muy pocos los padres que participaron en todo ese rollo y seguro los escogieron a dedo y para terminar el tema nuestra cartilla de ambientes escolares libre de discriminación producida por este equipo de gente tiene además unos detallitos de formación porque yo quise averiguar quiénes fueron los que asesoraron a la ministra de educación y al gobierno nacional en el desarrollo de esta cartilla estamos hablando de que toda esta cartilla para nuestros niños fue producida solamente por gente activista homosexual what y le echan la culpa a la corte constitucional ve así es la vida le echan la culpa a la corte pero así no son las cosas saludo para a esta hora para la señora Smith Smith de kilómetro 8 en el restaurante El Ciruelo donde usted puede conseguir ahora que están en estos climas tan terribles la deliciosa miel de abeja mezclada con eucalipto natural producto natural allá mismo tienen los apiarios no es que ellos le compren las miel de abejas a alguien no ellos mismos la producen ellos mismos procesan con el eucalipto la miel de abeja yo todos los días tomo porque con estos climas tan berriondos hay que definitivamente estar protegido que le eleven las defensas que este es un espectoral porque tiene dificultades saludos a la señora Smith a José su hijo también a Gustavo bueno en fin a todos en kilómetro 8 donde usted tiene un mirador espectacular para que pueda almorzar y pueda ver a Bucaramanga hermosa y a Florida Blanca y Piedecuesta y Girón bueno seguimos en impacto veamos a continuación como en Cúcuta y otras 26 ciudades capitales de Colombia junto con más de 2 mil ciudades intermedias y poblaciones pequeñas van a marchar esta mañana en protesta contra ese manual de convivencia homosexual o gay y por el respeto de la familia hasta la fecha 26 ciudades han confirmado su participación en la marcha entre ellas Bogotá Medellín Bucaramanga Cali y Cúcuta todo con el propósito de que los padres de familia puedan movilizarse para defender su derecho natural y constitucional a ser los primeros educadores de sus hijos en Carbón y Leña comidas rápidas al carbón como nunca antes visto hamburguesa santandreana que buena Carbón y Leña comidas rápidas al carbón ya probaste la hamburguesa de la casa media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón si lo prefiere asados al carbón de media libra o picada para dos personas Carbón y Leña comidas rápidas al carbón diagonal a la iglesia la consolata del mutis For Plus fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio tinas, jacuzzis lavaderos deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo somos una empresa líder en el mercado visítenos en la avenida La Rosita 1815 Por Plus Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el grupo Manejar Tía de Cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en La Cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado Lance Cámaras y Alarmas Confía en nosotros la seguridad de su empresa negocio y seguridad residencial Lance Cámaras y Alarmas distribuidores autorizados y quicción Con Lance Cámaras y Alarmas le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por internet Lance Cámaras y Alarmas tercer piso Centro Comercial Buca Centro y en el Centro Comercial Gratamira Local 211 Saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros señora Noemía Maya Zárate en San Gil también al presidente del consejo de San Gil y a mi amigo Juan Carlos Sánchez Cominos a Elizabeth Sánchez su hermanita que también está en la sintonía muchas gracias en el municipio de San Gil también a mi amigo el exalcalde Álvaro José Agón Martínez que Dios Todopoderoso le siga dando sabiduría lo fortalezca y sea su defensor doctor Álvaro José Agón yo lo conozco yo sé quién es usted que usted es una persona recta, honorable lo conozco doctor y puedo dar fe de eso por eso espero que donde esté doctor Álvaro José esté en la sintonía también saludos para Mackenzie Mackenzie firme ¿no? como ya se lo he dicho muchas veces firme y bien también saludo motero para tantas personas que están en sintonía en este momento en todas las ciudades de Colombia para Nene Jorge Noreña el organizador del Pereira Bike Week donde vamos este fin de semana a Puente Festivo al Encuentro de Motos en Pereira también saludo para su esposa Patricia lo mismo que para el Chatarra y Tasmania los organizadores del Pereira Bike Week a Orlando Nieto del Hotel Circunvalar también saludo motero para mi amigo Iván Montoya y su señora Patricia Restrepo en la ciudad de Medellín para Omar Arbeláez también en la ciudad de Medellín para Jorge García de Medellín para todos los amigos del Club de la Harley-Devinson para Nevardo del Club de la Harley-Devinson de Barranquilla que está en la sintonía en este momento saludos también para los amigos de Piqui House Biker en Ibagueto Lima para mi amigo Juan Carlos Guzmán y por supuesto para Jaime Bravo para Felo Luis Felipe Gómez más conocido como Felo del Hub de la Harley-Devinson también de la ciudad de Barranquilla a todos los amigos de Santa Marta que también nos están viendo a los amigos del Hub de la Harley-Devinson de Cartagena todos los arlistas de Cartagena incluyendo a los coroneles oficiales de la gloriosa Armada Nacional de nuestro glorioso ejército nacional y de la policía que están en sintonía en Bogotá el coronel Armilla y el coronel José bueno todos los amigos que también nos están sintonizando a mi amigo el ciego el ciego Samuel Pinto y a su hijito cieguito Samuelito un placer saludarlos mi hermano saludos motero a un expedito Correa al sargento y Humberto Cuevas a mi amigo Einer Quintero a José Acosta a don Oscar Arias y a su señora esposa que están en la sintonía también los hombres y mujeres de la RT 1200 de la BMW lo mismo que a Jorge Ortiz Gogi de la Breakout a Reinaldo Torres de esa espectacular moto también Fortier creo que se llama XL también a Expedito Correa de la Fortier y también XL que está en la sintonía saludos para quienes más quienes me faltan mi amigo Luis Chichilla por supuesto saludos motero mi hermano saludos motero para don Gilberto Chocatón que también nos está sintonizando para conejito don Fernando Suárez que está en la sintonía con nosotros seguimos en Piedecuesta siete capturados siete campesinos porque los campesinos no se dan cuenta no vean noticias muchachos del campo señores trabajadores que no les pase lo que les pasó a estos que les voy a mostrar a continuación ya esa forma de cultivar el campo que era tumbar el monte darle machete esperar que se secara y meterle candela ya no se puede hacer legislaron eso se llama deforestación y es un atentado contra la naturaleza por eso capturaron a estos siete trabajadores de campo que estaban rozando y metiéndole candela a una montaña a un rastrojo habitantes de la vereda La Mata llamaron a las autoridades ambientales para informar sobre los daños que algunas personas estaban causando al lugar de manera conjunta con la policía hicimos un recorrido para verificar la denuncia y efectivamente encontramos que aproximadamente tres hectáreas de tierra eran quemadas posiblemente para adecuar terreno Al llegar el personal de la CDMB junto con unidades de la policía encontraron un panorama desalentador que afecta significativamente el medio ambiente de este sector piedecuestano Encontrándose la evidencia de la destrucción de los árboles producto de la quema hubo tala hubo corte hubo quema y estaban siete personas realizando este hecho Los siete hombres fueron sorprendidos en flagrancia por las autoridades y de inmediato fueron capturados y dejados a disposición de la autoridad competente Hicieron la captura de las siete personas que se encontraron en flagrancia ya en el sitio y contra el propietario del predio que estaba haciendo esta intervención se le inició proceso investigativo La CDMB inició también el procedimiento sancionatorio para los propietarios de los predios en donde ocurrieron los hechos Saludos a esta hora para mi amigo Wilmer Riaño del competidor Paisa y su señora esposa donde usted consigue los controles remotos las antenas de la televisión TDT los decodificadores para que le salga mejor la televisión TDT digital Full HD le salga perfecto donde Wilmer Riaño queda en el centro comercial competidor Paisa en la carrera 15 entre calles 34 y 35 ya en un cuadro instante ya pregunté donde queda Wilmer Riaño Power Control también en la sintonía también saludo para mi amigo David Notza de Talabartería Los Comuneros el hombre del socorro David Notza y su colaboradora en la carrera 19 con calles 30 y 31 en el centro de Bucaramanga a media cuadra del parque Centenario saludo motero para don David aquí no más tenemos que decir bueno le he tenido peluquería es esta peluquería donde yo los invito para que vayan porque hay asesoría de imagen últimas técnicas en color para que usted le arreglen el cabello perfecto y le echen el tinte que de verdad le queda bien para cubrirse las canas para que cambie el color del cabello el manicure el pedicure como el que me hizo ese direo y espectacular la decoración de uñas para las damas extensiones de uñas y de cabello y también de pestañas eso le he tenido peluquería miren como a mí en la calvita aquí que tenía unas entradas que ya parecían pistas de aterrizaje no parecían entradas sino salidas que ya me estaba quedando poquito pelo allí me están colocando una técnica especial con láser para evitar que el cabello se me siga cayendo y para que el cabello que se ha caído se recupere y vuelva a salir cabello ya tengo muchas raíces bastantes voy a quedar todo mechudo para adelante bueno así voy a quedar mechudo para adelante porque en esta partecita es donde más se le cae el cabello a los hombres y aquí a muchos hombres se nos cae el cabello aquí en la corona y entonces podemos evitar que se nos caiga además de tomar la biotina y otros productos pero allá en la etería peluquería donde quiera llame separe su cita carrera 354896 detrás de los cinemas de cabecera teléfono 6437525 para que se pare su cita yo señor comandante de policía William Ruiz Garzón y señor coronel Reinaldo Rojas el comandante operativo y señor subcomandante coronel Raúl Pico estoy arrecho pilas para elevolas a los policías del CAI de San Pío los policías se hacen los pendejos cuando los comerciantes llaman por cualquier situación de los desechables de los drogadictos que van a meter vicio y que se le meten a los negocios o a las tiendas cuando ven las mujeres solas a los almacenes perdón y cuando ven las mujeres solas denme una moneda de betito y son tan descarados los desgraciados desechables y drogadictos que llegan y se le metan y se le sienten en los negocios y así ¿quién va a entrar? ningún cliente va a entrar y llaman a la policía y los policías del CAI están ocupados se hacen los pendejos pero recuerden ustedes que esos policías del CAI hace una historia reciente fueron involucrados en una banda de atracadores porque le cantaban la zona a los delincuentes que robaban y atracaban en ese sector policías que hoy están en la modelo otros policías que todavía siguen trabajando y parece que la misma banda sigue permeando a los policías porque los policías lo llaman y se hacen los bobos hay una banda que llega y se hace en la calle 48 con carrera 35 a la de Cuadrapicha y en el sector de Marvilla que hace que venden CDs y que venden no sé qué más pendejadas además que la policía no los está combatiendo no se sabe por qué se hacen los estrellados ay entonces ellos le pegan a un carro señor le pegan al carro tun 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 señor mire le acabó de atropellar a un muchacho ay ya y botado así con los ojos blanqueados mentira resulta que es una banda de 4 o 5 que le pegan y que no que cómo se va a ir que mire que atropelló al señor que venga que echámoslo en su carro y es para que usted le abra el carro y poderle robar las cosas que tiene dentro del carro y si no le dicen no pero mire es que tiene que llevarlo va llémosle a la clínica no no yo llamo a una ambulancia dice la persona que supuestamente le pegó porque la persona no sabe si le pegó realmente le están haciendo teatro yo llamo a una ambulancia no 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 llémosle en su carro llémosle en su carro y no es que más mentira no vayan a hacer eso no caigan en la trampa escogen carros de alta gama finos para hacerle eso y especialmente carros que vayan conducidos por mujeres que son las más vulnerables y que se asustan más en un caso de esos usted no se baje del carro llame a la policía no pero que van a llamar a los policías si yo los llamé hoy a las 6 de la tarde y era a las 7 de la noche y los polochos del CAID del San Pío no aparecieron pilas comandante haga la investigación no dice que estén torcidos y que estén recibiendo mordida y que tengan algún tipo de barbacha con la banda que hace esas cosas y los desechables con los que venden drogas a pilas yo se lo advierto porque no falta pero que los policías se hacen los pendejos si llama a uno al cuadrante al teléfono del cuadrante que le aparece en la aplicación polis y nunca aparece llama a uno al CAI y nadie contesta y pasa uno y lo ve por fuera del CAI y algunos ahí pero chateando con el celular así ¿qué tal eso? esa es la policía que tenemos algunos policías no comprometidos por eso debemos denunciarle estos casos yo le conté el caso al general William Ruiz Garzón comandante de la policía porque ese hombre no le perdona una a esos policías torcidos seguimos o que no cumplen bien con su deber uff madre me arreché bueno miren fui a comer el domingo chigüiro a la llanera que cosa tan deliciosa ¿en dónde fui a comer? aquí miren llanerada.com esas muchachas bellas con pinta llanera allí comimos donde mi amigo Daniel Pulido en Bucaramanga también en la carrera 35A con calle 46 en cabecera pero en llanerada.com comí esa deliciosa carne de chigüiro a la llanera que delicia en el mercado campesino de la mesa de los santos gracias por todas las atenciones que nos brindaron seguimos miren cómo es que usted también puede mandar reparar su carro arreglar la sincronizada de su carro con un técnico que sea ojalá un cristiano pero no cristiano de esos más falsos testimonios sino un cristiano hombre de Dios que de verdad arregle honestamente su carro el IUD Alvarado es el técnico automotriz que yo le recomiendo ¿para qué? para que le haga la sincronización para que le prepare su carro para la revisión técnico mecánica en caso de que se le pare por falta bueno o que se le dañe la caja hidráulica las cajas automáticas llámelo no no Jorge Blanco no no el IUD Alvarado el IUD Alvarado 317-684-4508 el IUD Alvarado 317-684-4508 seguimos este taxista armado fue pillado por un habitante de Giron pero el caso sucedió aquí en Bucaramanga me dicen que no diga dónde ocurrió pero mire usted va a ver cómo el taxista se baja del carro y agrede a dos motociclistas cuchillo en mano y se la da de muy valiente Dios quiera que no le pase nada más adelante a ese taxista porque no es el comportamiento de los taxistas lo malo es que como dice un taxista ya veterano están contratando hay patrones que están contratando a cualquier pelagatos que parece un delincuente que manejan en chancletas que se comportan mal y hacen quedar mal a los taxistas de Bucaramanga como este mire que se comportan mal y 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 que se comportan mal ¿Qué peligro un tachista de esto, Dios mío? Y eso es para que si el patrón se está dando cuenta y se vende este video, por favor lo llame a cuenta y le quite el carro. Un tipo de esos no merece, si al pueblo le aparece el carro de uno dañado por culpa de un desnegrado de esos que no sabe comportarse bien. Para eso están las autoridades de policía. El proyecto de ley que obliga a los tachistas a mejorar el servicio fue bien recibido por la comunidad, inclusive por los mismos tachistas. El citado proyecto de ley busca mejorar el servicio de taxis y para esto se diseñaron unos ítems que buscan desde mantener el automóvil en óptimas condiciones, pedirle al pasajero que se abroche el cinturón, hasta no comer al momento de prestar el servicio. El incumplimiento de esta ley podría acarrear sanciones pedagógicas o multas de hasta 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Yo pienso que es necesario y es otra herramienta más para tratar de mejorar el servicio del taxista en Bucaramanga, porque es que si los taxistas, el gremio taxista no pone de su parte a brindar un buen servicio, entonces hay que inventar otras herramientas y una de las herramientas muy buenas que es el proyecto que usted me está comentando. Pues sí, sería mejor porque, mejor sería porque hay más trabajo para todos y realmente como esto, aquí en Los Amarillos está mucho el prestigiado porque cualquier patrón le da el carro a cualquiera y en pantaloneta, en todo así. Por otra parte, los ciudadanos y usuarios de este servicio han aceptado la medida como buena y expresan que esto mejorará las condiciones en las cuales se presenta el servicio en la capital santandereana. Yo diría que hay que concientizar al gremio de taxistas. Este servidor fue taxista y yo lo primero que hacía para salir a cumplir con mi horario de trabajo era tener suficiente dinero, vueltos, digamos, no cantidad de dinero, pero sí tener los vueltos suficientes para que el usuario no tuviese que no tengo vueltos, que no lo puedo llevar, no. Es muy importante porque es una de las problemáticas más grandes que tenemos nosotros acá los santandereanos, ya de que lo importante es de que los taxistas exigirles un carné de cómo tratar al cliente, lo tratan a no muy mal. Ellos, uno necesita ir a un sector, si tiene que ir al norte, al sur, dicen no, por allá no los llevo. ¿Papis, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Lance cámaras y alarmas. Confíe en nosotros. La seguridad de su empresa, negocio y seguridad residencial. Lance cámaras y alarmas. Distribuidores autorizados y equisión. Con Lance cámaras y alarmas, le ayudará a vigilar su casa o negocio desde su celular por Internet. Lance cámaras y alarmas. Tercer piso, Centro Comercial Bucacentro. Y en el Centro Comercial Gratamira, local 211. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los Cascos en Bucaramanga. Forplas. De lunes a viernes al mediodía. En Carbón Leña, Parque Turbán. Almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos. Carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol. Asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante. Todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción. Por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbán. Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral. Asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42. 695 37 56. 683 76 79. 691 33 17. Saludos, motero. Dos al pecho y uno arriba. En el barrio La Cumbre de Bucaramanga fue asesinado allá en la mañana un hombre. Según dicen las autoridades o los vecinos, los vecinos, no las autoridades. Los vecinos dicen que el que fue asesinado en la madrugada es un jíbaro. Que no lo mataron dentro de la casa, sino lo mataron fue por fuera de la casa. O sea, que distribuía droga a toda hora. El que además era jíbaro y tenía una rencilla con otro jíbaro. Porque el otro jíbaro estaba viviendo, o era el novio de la que había sido su mujer. Que él dice que tiene un salón de belleza allá en La Cumbre. Entonces, que por esa razón fue que se mataron entre ellos, pues se pelearon. Y después el otro vino y le pegó un tiro y lo mató. A las 2 y 30 de la madrugada, los habitantes del barrio La Cumbre despertaron al escuchar un disparo. Que rompió con la tranquilidad del sector y acabó con la vida de José Gregorio Jérez. Se escuchó un disparo, fue la primera información que obtuvimos. La patrulla se encontraba cerca del lugar de los hechos. Cuando llega así, precisamente lo encuentra en el piso, lo auxilia, lo transporta a un centro asistencial. Y allí, pues cuando recibía la asistencia médica, muere. Aunque el disparo fue escuchado por varias personas, ninguna alcanzó a ver al agresor. Quien de inmediato habría huido con rumbo desconocido. Estamos ya haciendo las labores de vecindario, averiguando qué pasó. Para determinar cuáles son las causas reales del caso. Fue un solo disparo y, infortunadamente, la persona falleció. Al principio, la muerte de Jerez fue atribuida a posibles problemas personales. He hecho que las autoridades tratan de confirmar. Este tipo de muerte muchas veces son ajustes de cuentas, riñas, pueden ser riñas. Pero en este momento no hemos direccionado todavía ningún hipótesis por las indicaciones que estamos haciendo. El cuerpo del hombre fue llevado a medicina legal en donde sus familiares no quisieron pronunciarse sobre el caso. Y manifestaron que dejan el hecho en manos de la justicia humana y divina. Bueno, pero lo cierto es que la gente de la cumbre me contó otra cosa. Gracias a todas las personas que escribieron a mi Facebook y me informan toda esta situación en el Facebook. Yo no los puedo aceptar como amigos, no me manden invitaciones. Si usted quiere, pida que yo lo pueda agregar al grupo de programa Impacto, Defensor de los Motociclistas. Ahí en el Facebook yo sí los puedo agregar y ahí me pueden mandar fotos y videos, como me mandan todos los amigos campesinos. Saludos a todos los amigos de Kilómetros 18 que están en la sintonía. Muchas gracias a todos los amigos de la vereda Sevilla. También a mi amigo Luis Fernando Medina Entona. A Ospino Florido, al Alberto Ospino. A Yala que también está sintonizándonos, disculpe. También a los amigos del norte de Bucaramanga. Mi amigo Fernando Suárez en Los Cuyos. A Asprilla, el negro taxista, que está en la sintonizándonos. También a Yanet Chapeta, en el barrio Mirador Norte. A Paulita, que también nos sintoniza. Y a la niña, no recuerdo el nombre de la niña. Bueno, saludos motero para todos ellos. Forplaz, ¿qué tienen Forplaz y Santanderiana de Cascos? Tienen el gusto de invitarlos al primer gran aniversario. Fecha 12, 13 y 14 de agosto, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Dónde está Santanderiana de Cascos? En la carrera 18 con calle 48 esquina, en la Concordia. Por eso es importante que usted vaya y aproveche todos los descuentos por motivos de aniversario. Para que compre los cascos Zafetti, Helmets, Dimar, 10, 15 y 20% en todas las marcas. Las marcas son propias, disfruta de los obsequios. Y además hay una nueva colección de cascos para dama y cascos para niño y niña. Entonces aproveche este gran aniversario Chipichapes, Santanderiana de Cascos. Saludos para Marley, para la señora Elizabeth, para la flaca, para Mireyita y todos los que están en la sintonía en este momento. Las autoridades están buscando soluciones para el hacinamiento que se presenta en las cárceles, perdón, en todas las estaciones de policía de Bucaramanga. ¿Cómo van a hacer para trasladar todo eso? Miren, por esos muchachos y señores, dejen de delinquir. Dios aprieta pero no ahorca, dice el dicho popular. Entonces nunca piensen en que porque tienen una situación difícil llegar y atracar porque ustedes salen peor. Los cogen, los meten en una cárcel, en un calabozo, en una estación de policía y llevan del bulto porque las cárceles no están recibiendo a nadie. Una vez más, el problema de hacinamiento carcelario fue tema de conversación entre representantes de la policía, el INPEC y defensores de los derechos humanos, quienes ya tienen una propuesta que espera ser avalada por el INPEC nacional para dar una solución a esta grave situación. Estratégicamente ubicar a las personas que se encuentren condenadas para abrirle espacio a los sindicados. Según informes conocidos y reiterados durante la reunión, el hacinamiento es un fenómeno que se presenta en todas las estaciones de policía de Santander y con mayor intensidad en la del norte de Bucaramanga. 460, 480 personas al día de hoy vamos con una población casi de 540 y siguen aumentando. Con esta propuesta no solo se estaría solucionando el problema de hacinamiento, también se evitaría que se sigan vulnerando los derechos fundamentales de las personas que están privadas de la libertad. 540 personas que no tienen acceso a una justicia eficaz, a salud, a educación, a redención de penas, a unas condiciones dignas de movilidad, de luz, de visita de sus familiares, de visita conyugal y demás derechos conexos. Seguimos, por eso es bueno que no le delincan, no cometer delitos, no robar, no matar, no hacerle el mal a nadie, haga las cosas bien y usted está tranquilo, porque además usted solo no cae preso, cae presa la familia, qué problema para las pobres mamás, porque hay hijos que no piensan en el daño que le hacen. Y si ve que no lo meten a una cárcel, lo meten a un calabozo donde hay casi 500, donde tienen que dormir sentados, increíble, pero las cosas son así. Saludos para mi amigo Félix Francisco Rueda el Gato, para mi amigo Alberto Hernández, satélite. Ayer en Horas del Alcá. Y que no se deje el satélite, un carro del aseo le acabó la motico. El arreglo de la moto, según la cotización que llevaron de mano de obra y de repuestos, vale 2 millones 500, mejor dicho, con eso compro una moto nueva. Pero los tipos de los seguros son vivos. Si vale 2 millones 500, le van a ofrecer solamente 1.700.000. Y después si dicen, no, 1.700.000, no, entonces si no recibe eso, entonces haga lo que sea, le dicen a uno. Y después le lo llaman, no, venga, a los 15 días, al mes o a los 8 días, venga, le voy a dar 2 millones de pesos. No, tienen que darle toda la plata, párese en la raya que le den toda la plata al satélite, no se deje robar, que eso es miserable, le acaban la moto a uno o el carro y no, se quedó dañado, así tampoco son las cosas. Entonces, bueno, la aerografía, usted puede aprender aerografía en la Academia de Aerografía de Stream Designs, que queda allá en la carrera 24, ¿dónde está la dirección? ¿No la encuentro a ella? ¿Sí lo veo? Bueno, carrera 24, 2165, ahí está, hay matrículas abiertas para que usted realice los siguientes cursos de aerografía. Muéstrame la imagen anterior. Porque en Academia de Stream Design, ahí le realizan trabajos y le manejan la enseñanza en aerografía sobre moto, auto, murales, cascos, accesorios, cuartos, infantiles y colegios. Hay nivel básico, es de martes, jueves y sábado de 8 a 12 y de 2 a 6, domingos de 9 a 12. Proyecto casco también, que es la sombra perspectivamente de todo. Hay niveles avanzados que duran un año, 5 niveles, jornadas martes, jueves y sábado de 8 a 12. Academia de Aerografía de Stream Design, matricúlese ya para que, mire, los precios son muy cómodos y usted inicie su propio negocio. Seguimos. ¿Cómo es que vamos con lo de, tenemos Ruta 21 o tenemos lo de las uñas? Bueno, Ruta 21, donde mi amigo David Torres, que en la avenida, la carrera 23 con la avenida La Rosita, está la lavada, la encerada de motos, también hay cascos, hay lujos, hay accesorios, hay que hacer comanía, hay cambio de llantas. Ruta 21, mi amigo David Torres, carrera 21, número 46, A17, carrera 21, diagonal ahí a la bomba de la avenida La Rosita. Seguimos. Este muchacho de 16 años, no le puedo mostrar la cara, pero violó a su hermanita, a su media hermana, una niña de 6 añitos. La mamá lo dejaba cuidando a la niña y el desgraciado, como se quedaba socoló con la niña, la había abusado en varias oportunidades hasta que la niña le contó a la mamá o ya a la niña le había contado a la mamá, sino la mamá no creía, pero los vecinos fueron los que escucharon los gritos y alertaron a la policía. Ayer en horas de la tarde, la madre de la niña de 7 años salió a trabajar como de costumbre, dejándola en compañía de su hermanastro, sin saber que al llegar encontraría una escena desalentadora. Estaban los niños en la casa y un vecino escuchó la situación y fue la que informó y se procedió de inmediatamente con nuestra policía de infancia y adolescencia. El joven, quien huyó de la escena rápidamente, fue aprendido horas después y quedó a disposición de la autoridad competente. Ya está siendo restaurados sus derechos también. La niña se atendió con su madre en un centro asistencial, esperando resultados de medicina legal, pero ya está el proceso y el joven ya también está en bienestar familiar en la joya siendo procesado. ¿Qué es lo que dijo el señor comandante de policía Reinaldo Rojas? Saludos a esta hora. Aquí en Impacto saludamos a nuestro amigo Gillo N.C., un espectacular animador, amigo nuestro, que lo hemos tenido en la ciudad de Medellín, porque Gillo N.C. además contrata todo lo que tenga que ver con modelos, con sonido, todo. Gillo N.C. Vamos más adelante a buscar el número de Gillo N.C. ¿Cuál es? Ya le voy a decir. ¿Usted quiere un buen animador? Llámelo para cualquier fiesta, reunión, 317-365-3730. Me decía que mandemos lo de qué, lo de las… Ah, lo de los eventos, claro que sí. Mire, hay una empresa en Provenza que se llama Alquiler de Chicamocha, de doña Doris Acosta Dudarte y su hijo José Acosta, en la calle 105, número 2327, ahí enseguida del Confenalco de Provenza. ¿Qué le ofrecen allá en Alquiler de Chicamocha? Le ofrecen todo en comidas tipo buffet, carpas, sillas, vajillas, cristalería, salón de eventos, matrimonios, congresos, 15 años, primeras comuniones, sonido profesional, lo que usted quiera en Alquiler de Chicamocha, calle 105 en Provenza. Pregunta y diga que va de parte de Impacto, para que haga una buena fiesta. Seguimos. Chaolín, se nos acabó el tiempo, sí. Iba a mostrarle cómo más de 20 edificios en Bucaramanga tienen que ser demolidos, porque no, pero mañana se los paso. Pero mire, también hay uñas bonitas que arreglan, ¿en dónde? Mi amigo el hijo de Gogi, Jorge Ortiz, hijo. Solo en septiembre manicure y pedicure, 16 mil pesos. Uñas en gel y acrílico. Los expertos en Naya Art, cepillado, plancha, peinado, simpantile, bower, depilación, calle 34, 32, 19, junto al Chifla. Mire, estas en unas como las decoran, cómo quedan bonitas, Alejandra Gudelo y Jorge Ortiz. ¿Dónde queda? En la calle 34, frente al restaurante Chiflas. Seguimos, no seguimos, no se nos acabó la cosa. Bueno, muchas gracias a todos ustedes con la producción general de Álvaro Garita, Yadir Moreno en la emisión de los Switcher en la consola de sonido máster inteligente y José Velasquez en la dirección general. Les deseamos una feliz noche, bendecidos en el señor. Oremos mucho y vayamos mañana a la marcha, 3 de la tarde, a las 3 salimos. O sea, tienen que estar antes, desde las 2, toda la familia, los muchachos de los colegios. No le coma que el alcalde no dio permiso. El alcalde no manda ni sobre los padres de familia ni sobre los alumnos. El alcalde manda sobre los maestros, nada más y los rectores, si es que es así. Pero el resto, dígale a sus hijos, si tienen en la jornada de la tarde, que mejor vayan a la marcha, que no tienen que ir a clase. Por un día que no vayan a clase no van a perder y no creo que los vayan a sancionar porque todos los rectores están de acuerdo en que no les van a imponer una ideología gay. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.